Más de siete gigantes y siempre triunfantes de temporada. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Jamás, jamás, deje dominar, las esfuerzos del triunfo nos darán, y los llamados aplausos rendirán, a aquellos que la competencia dan su todo por la escuela y por su luz. Fuimos a luchar, fuimos a ganar, nuestra antigua tradición no exige así, por cumplir la fe, lucharé por ti, a la vida somos de la dura, nuestro fin solo es el deporte, que ganar, aunque nos importe, solo cumplirá con nuestra tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!